¡Ja! Vamos a ver cuántas mujeres manejan ese culote aquí. ¿Y qué es lo que? Le digo mueve, dale un beso pa' que sube leve. Que yo tengo una bolsa de regalo pa' que lleve. A ella le gusten cuatro también sesenta y nueve. Y le saco la vaquita, mira pa' que me la pruebe. Muévete, 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 que te va a gustar. ¿Qué te va a gustar? Muévete, 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 que te va a gustar. ¿Qué te va a gustar? 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 Y digo muévete, 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 que te va a gustar. Llamamos a la mala palaí, no para el party. A ti va con los discos blancanos y marimari. Andamos velocitas, mira así como un Ferrari. Ando con el matón, el asesino y caricari. Te pones a hablar mierda y no sabes de mi rumbo. Fácilmente vas a ver como en las pistas retumbo. A mí no me está hablando de una mala situación. Que le pongo corazón pa' subir en el Bajo Mundo. Bajo Mundo, Bajo Mundo, Bajo Mundo, Bajo Mundo. ¿Qué le pongo el corazón pa' subir en el Bajo Mundo? Bajo Mundo, Bajo Mundo, Bajo Mundo, Bajo Mundo. ¿Qué le pongo el corazón pa' subir en el Bajo Mundo? Sepan los ruideros, no vamos pa' mi bloque. Que yo tengo todos los cuartos, mami, pa' que te dislojes. A ti va la mática y los fraquitos popes. Ando con gente cera, mira cero, paga prote. Se la tiran de pila, ¿te acuerdas? Demagogo, tú no llegas a mi nivel. Lo siento, gafo, ya ni modo. Capelucita, ven, que aquí llegó tu lobo. Si él te da poquito, tranqui, yo te doy con todo. Muévete, 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 muévete. Si él te da poquito, mami, yo te doy con todo. Muévete, 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 muévete. Si él te da poquito, mami, yo te doy con todo. ¿Qué te va a gustar? ¿Qué te va a gustar? Somos lo mismo de siempre, pero ando la para. Aunque esté contigo, conmigo es que está clara. Cotosa como ella, le gusta las cosas caras. Ese culo es único y con nadie se compara. Así que dale, 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 mi diablota. Que aquí está tu loco, el que siempre a ti te explota. Así que mueve, mueve, mueve esas nalgotas. Pote modo Karol G y siéntete bichotas. Esta puta pa' lo tuyo, pero puta pa' lo mío. Aunque no estén disponible contigo, me lanzo el lío. Que sea, me gusta mucho cuando me pelea. Pa' que deje pila en alga y te amarre con la correa. Así que ven, que sé que vienes tú sin dirección. Ten, que sabes que la saco de un ron. Bien, que estoy callando al sapo y al bocón. Cien, pa' que le de un besito al cabezón. Estoy más pegao' que anuncio publicitario. Como todos los culo' no' de mi barrio. La para se siente porque no tengo a besarlo. Te gusta mi flotita y apariencia de sicario. Así que muévete, 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 muévete. ¿Qué te va a gustar? Muévete, 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 muévete. ¿Qué te va a gustar? 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 Digo, muévete, 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 muévete. ¿Qué te va a gustar? Ja, ja, de, ma, bobo. Ay, bobo, eh. Dímelo, Jumper. Victory Music. En verdad, es verdad. Estos tigres se viven matándose en el gym. Que pa' verse bonito pa' las mujeres. Y las mujeres lo que andan pendiente pa' ver si no tiene cuarto o no. No me jodas. Oye, tú eres moda, pero te has pasado, ¿me entiendes? Entonces, nosotros en tu barrio, gafo, estamos marcando el estilo. Los morochos, el Jumper, el Jason, el Jajaja.